Historia del computador El mejor conocido ENIAC ha sido considerado a menudo la primera computadora de propósito general. Era totalmente digital, es decir, ejecutaba sus procesos y operaciones mediante instrucciones en lenguaje máquina. Fue presentada al público en 1946 en la Universidad de Pensilvania. Esta enorme máquina media más de 30 metros de largo y pesaba 32 toneladas. Estaba compuesta por 17 468 válvulas. El calor de las válvulas elevaba la temperatura de la sala, donde se llevaba instalada hasta los 50 grados centígrados. Cuando la ENIAC se terminó en 1946, la Segunda Guerra Mundial ya había terminado. El fin de la contienda hizo que los esfuerzos hasta entonces dedicados principalmente a objetivos militares se destinaran también a otro tipo de investigación científica más relacionada con las necesidades de la empresa privada. Los esfuerzos múltiples dieron resultado en 1945. Mouchley y Ecker comenzaron a trabajar en una sucesora de la ENIAC. Y hay quien inició el diseño de la Mark II. En 1951, el que está considerado como la primera computadora que se llamó Sally, fue ampliamente comercializada. Comenzó a funcionar con éxito. En 1952, la computadora se utilizó para realizar el recuento de votos en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. El resultado, Victoria, se conoció 45 minutos después de que se cerraran los colegios electorales.